¡Hola! ¡Mua! ¿Qué coño? ¿Pero esto qué es? ¡Mua! ¡Debo encontrar a Sonic! Mi espía dice que lo tienen en una celda de aislamiento y que llevan meses haciéndoselas pasar canutas. Tengo a un escuadrón de camino al puerto espacial de la planta química para tomar prestado un vehículo. Ah... ¿No tiene inteligencia? ¡Es tan estúpido! ¿Estúpido? ¡Venga ya! No sé de qué se preocupan. Sonic solo ha estado fuera un día. ¡Sonic! ¿Dónde estás? ¡Sonic! ¡Sonic! Esa cosa golpea con seguridad su pies. Apuesto a que lo mete en agua cuando se siente en el inundro. ¡Sonic! 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 ¿A dónde crees que vas? ¡Espera! ¡No me des excusas estúpidas! ¡Gualte silencio! ¡Vas con esa tipa! ¿Verdad? ¡Lo que quieres es hacer cosas sucias con ella! ¿Verdad? ¡Cierra la boca y déjame hablar! ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Verdad? ¿Y dices estar enamorado de mí? ¡Yo exijo respeto! ¡No espera! ¡Detente! ¡Pero qué mierda! ¡Ya basta por favor! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Eso ha sido muy chungo! Tu golpe me ha dejado inconsciente así que no puedo hacer nada. Perdóname Sonic. Intente defenderme pero él resultó ser más fuerte que yo. Ahora ese cochino degenerado se aprovechará de mí. ¡Control Kaos! ¿Por qué me has hecho venir? Queremos que te disculpes con nosotros. ¿Crees que podías engañarnos por siempre? ¿Tu ejército azul planearon todo esto? ¿Creyeron que no nos daríamos cuenta? ¿Acaso por eso solo te imitabas a participar cuando los seres vivos corrían peligro? Por si no lo sabías la pelea contra el elizo azul nos ayuda a comprender muchas cosas. Nosotros ya conocemos el método perfecto de derrotar al elizo azul. Ni siquiera con toda la ayuda del mundo puedes derrotar a Sol. Silencio elizo. Nosotros ya vimos la caída del elizo azul. Él caerá muy pronto. Pero ahora estamos aquí para hablar de ti. Te has convertido en una molestia. Pudiste deshacerte de todos nuestros obstáculos sin ningún problema. Sin importar que les habíamos dado de nuestro nuevo poder. Ellos no resultaron ser nadie contra ti. Solo veíamos como caían otros otros sin darnos la oportunidad de aprender de ti. Por eso tomamos la decisión de aparecer frente a ti. Para así poder aprender de ti. Mientras más conocimiento adquiramos nuestra fuerza aumentará. Mientras más sepamos de un sucio mortal mejor será nuestro control sobre él. Pero los mortales aún cuentan con el libre albedrío. Por lo que por el momento no podemos controlarnos. Sin embargo por el tiempo nos dimos a la tarea de conocer tu pasado. Y descubrimos que tú eres una defensa de la naturaleza. Tú fuiste creado a partir de la ciencia. Por lo que tú no cuentas con un libre albedrío. Tú solo eres un objeto. No posees un destino. Tu destino le pertenece al primero que lo tome. Y hemos decidido tomar tu destino. Pero te aseguramos que tu fuerza será un sanatario y mayor. Gracias a ti nuestro objetivo será alcanzado. ¡Qué demonios! Muy pronto conocerás el verdadero infierno. ¡Veamos quién llega más rápido al infierno! 1.7 segundos. Ese es el tiempo que retoma liberar los ojos para la fase 4. En ese lapso de tiempo quedas expuesto a cualquier ataque. Es inútil que intente liberar tu poder. Ese es orgulloso de que los dioses te hayan elegido para cumplir su objetivo. Siempre te orgulloso de que compartirás nuestras ciudades. Agradecemos que te hemos dado un objetivo tan noble que es el de criticar este mundo por fin de la destrucción. Muchas gracias por venir. Desde que empezó todo esto no hemos tenido tiempo de tener una conversación amistosa. Me gustaría que nos contaras algo de ti. Soy Sonic el erizo, el héroe más rápido del mundo. Defensor de la honradez, corrijo las injusticias y como perritos. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡Me encanta! Pobres perritos. Pero no te juzgamos. Y dime Sonic. ¿Ya tienes novia? ¿Qué más da? ¡Dejad de mirarme! Me sorprende que aún no tengas novia. Ya sé. ¿Y Sanaki? Si hipotéticamente Sonic saliera con una de nuestras hijas, tú querías... Eres un joven honesto, inteligente y bien asicalado. Cualquier padre estaría feliz de que salieras con su hija excepto yo. No puede salir con mi hija. Y si hipotéticamente ella sale con una de nuestras hijas... ¡Te mato! Pero tú sí dejarías que nuestras hijas tuvieran un novio... ¡Mi mandato como padre es perseguir a imbéciles que quieren destruir la integridad de mi hija! ¡Ya! ¡Ya me descansaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy perdido! ¡Ya me descansaré! ¡Ya! Vamos cosita, tienes que comer para que crezcas grande y fuerte. Ya la terminé. Más vale que le guste o lo mataré. No te preocupes Susanor, te puedo asegurar que sí le gustará. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Y esto es para mí? No. Perdón de persona tu vieja. Lo siento padre, pero... Pero esto es para Amaterasu, si eso es para ella. Así me gusta. Estoy muy orgulloso de que seas mi hija. Miren todos. Soy Sonic. Velocidad Sónica. Se llama Vega. Quise decir yo no fui. Por cierto padre. ¿Puedo preguntarte algo? Claro mía. Si hipotéticamente los tres tuviéramos un novio y si hipotéticamente se fuese Sonic, ¿qué harías? Les prometo que se lo arrancaré. No. Descuidas Sonic y Sanaje es un poco celoso con nuestras hijas, pero te puedo asegurar que si te maté lo hará rápidamente. No sentirás dolor. Bueno, ni modo. Tienes mi bendición para estar con mis hijas. Sé que cuidarás muy bien de ellas tres. Confío en ti. Por el momento aún es mejor que Sonic inocente. No tengas vergüenza, puedes acercarte a mí. ¡No resisto el agua! Debería empezar a gustarte, ya que a su sano le pertenecen los mares. Es gracioso recordar en las circunstancias en las que nos conocimos y como terminamos siendo amigos. La primera vez que te vi a ti, pensé que solo eran un par de idiotas. Pero rápidamente hicieron que cambiara de opinión, hasta tal punto que los aprecio como no se imaginan. Me siento afortunada de haberlos conocido. A pesar de todo, Sanaje y yo pudimos conocer a personas que realmente se preocupan por nosotros. Y cada uno de ellos se ha sacrificado solo para verlos felices. Los extraño a cada uno de ellos, pero sé que si le pongo triste entonces su sacrificio no habrá significado nada. ¡Honraré en sus memorias por siempre! ¡Muchas gracias! ¡Me pides! ¡Sensei! ¡Los quiero mucho! Solo falta una batalla maciez contra la criatura. Te felicito, has podido derrotar al consejo bajo sus términos. Aún desconozco tu plan, pero sé que ganarás esta batalla. ¿Qué ocurre? No es nada, es solo qué. Quisiera pedirte un favor. Enfrentate a mí en mi forma divina. ¿Por qué? Quiero conocer los límites de tu nuevo poder. Vale. ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¡Magnífico! ¿Pero no piensas mostrarme tu nuevo poder? ¿Eh? ¡Me está retando! ¡Bien! ¡Increíble! Pero sigo esperando que me muestres tu nuevo poder. ¿Estás segura? ¡Nada más no te vayas a arrepentir! ¡Muy bien! ¡Te mostraré! ¡Kaioken! ¡Porcien! ¡Kaioken porcien! Mi corazón siente goce y plenitud. Ver tu determinación aceptará la planificación. Realmente eres admirado. ¡Kai!' ¡Eeeh! ¡Kai! ¡Kai! Eso es a mí. No contengas tus ataques. ¡Kai! 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 Kai! ¡Kai! El gobierno está peleando con todas sus fuerzas. Bane tiene mejor velocidad y mejores técnicas que las mías. ¡Usaré el caño que han aumentado a 20 veces! Parece que tienes algo reservado para el final. Bane, esto no es ya los dos dos. Maravilloso. No esperaba menos de ti. Solo una cosa. No vaya a reprimir sus fuerzas. Yo también utilizaré todo mi poder. Muy bien. No lamento. Creo que me deje llevar. ¿Qué te parece si lo dejamos así? Ya pude comprobar lo que quería. Gracias. No. 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 No pensé que su fuerza de voluntad fuera tan fuerte. Por más que lo intentamos no hemos sido capaz de romper su espíritu. No. 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 tú posees todos nuestros ideales. Te estoy muy agradecido para demostrarlo. Ahora soy tu sirviente. Desde ahora tu poder será utilizado solo para servir a los dioses. Te hemos bendecido para que lleves a cabo nuestros ideales. Siéntete orgulloso ya que ahora estás por encima de los humanos, pero sigues siendo un murroso mortal. Así que una vez que cumplas nuestros objetivos, esperamos que tú mismo acabes con tu propia vida. De acuerdo. Ya no importa lo que fuiste antes, ahora solo sirves a los dioses y eso es lo único que importa. Ahora estoy en deuda contigo. Ahora que te hemos mostrado la verdadera verdad sobre los humanos, dinos qué opinas y qué hagas. El corazón humano es muy frágil y siempre cambia. Su ridícula soberbia los hace repetir los mismos errores. No puedo permitir que seres tan inconscientes sigan siendo una amenaza para sí mismos y para este planeta creado por los dioses. Y con esto he decidido que los humanos no son dignos de vivir en este mundo. Y para evitarlo, voy a exterminar a la raza humana. No puedo permitir que el alma no se pueda vivir en el mundo.